Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Fórmula para eliminar metales pesados. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, vino la intoxicación por una cantidad de minerales, que le llamamos los metales pesados, que están utilizados en la industria, la industrialización de nuestra vida, ya sea en latas, en vasos, utensilios de cocina, en amalgamas, en techos, en puertas, en todo prácticamente. Y tenemos el aluminio, los más comunes, tenemos el mercurio, tenemos el plomo de las pinturas, tenemos el cadmio, el mercurio, también de las amalgamas. Entonces, el aluminio de las latas de atún. Sabes que tanta gente consume alimentos en lata, el maíz en lata, el atún en lata, los frijoles en lata. Entonces, todos estos metales pesados se depositan en la grasa, en el tejido adiposo, porque tú sabes que las toxinas tienen predilección por el tejido adiposo y también en el cerebro, ¿no? Entonces, nos producen problemas de salud. Cáncer, Alzheimer, problemas neurodegenerativos y una cantidad de problemas de salud prácticamente, trastornos en el sistema nervioso, temblores, depresión, trastornos neurodegenerativos, ¿ok? El sistema nervioso. Entonces, hay una fórmula que se llama el Heavy Metal Detox o desintoxicación de los metales pesados. Heavy Metal Detox. Es una fórmula especial diseñada para absorber, inactivar y eliminar de nuestro cuerpo los metales pesados. Como los que ya les mencioné, como el mercurio, el proma, el cadmio, el aluminio especialmente. Hay más, pero les menciono estos. El aluminio de los desodorantes, que es que la mayoría de los desodorantes tienen aluminio y eso es, la piel es un órgano y eso lo absorbe y se va al cerebro y puede llegar a producir Alzheimer. Y daños, daños neurológicos. Entonces, es una fórmula especial que se llama Heavy Metal Detox. Fórmula para eliminar los metales pesados que contiene algunos minerales y algunas vitaminas. Ustedes saben que algunas vitaminas y algunos minerales tienen la capacidad de protegernos contra estos metales pesados, como por ejemplo en esta fórmula que está la vitamina B6, que es la piridoxina. Tenemos el citrato de magnesio, que es magnesio con ácido cítrico. La vitamina C, que es muy importante para, es un antioxidante poderoso, un anticancerígeno. Ustedes saben que la vitamina C nos protege de los radicales libres y del daño de cualquier intruso en nuestro cuerpo, a nuestras células. Entonces, la vitamina C la tenemos en esta fórmula, la tenemos el magnesio. Otro muy importante que son los minerales, los aminoácidos ricos en azufre, que nos ayudan a desintoxicar el hígado, como la metionina y la cisteína. Entonces, tenemos en esta fórmula la N-acetilcisteína, que yo también se las recomiendo que la compren así como N-acetilcisteína, en un sobrecito, en polvo, lo venden en las farmacias si usted quiere y lo disuelve. Viene con sabor naranja, sabor limón. También tiene otro nombre que se llama fluimucil y lo disuelve en agua, en dos vasos de agua y se lo toma todos los días. Porque eso le va a ayudar a desintoxicar metales pesados, le va a ayudar a desintoxicar el hígado. Ustedes saben que el azufre es un mineral riquísimo que ayuda a curar problemas de piel y a desintoxicar el hígado. Tenemos la metionina y tenemos la cisteína. Recuerda que el 80% de la metionina se convierte en cisteína y la cisteína termina convirtiéndose en glutatión. Tú sabes que el glutatión es el antioxidante más poderoso que tenemos en nuestro cuerpo. Otro de los ingredientes de esta fórmula es una alga marina parda, que es un brown seaweed, que es el kelp. El kelp es un regalo del mar, es otro superalimento riquísimo en vitaminas, en minerales, especialmente vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K y todos los minerales prácticamente. Y es rico en alginato de sodio, que también esta fórmula contiene alginato de sodio de la alga kelp, que es una alga marrón o algas pardas como se le llama. Entonces tiene además de kelp, que es rico en yodo para fortalecer y mejorar la función tiroidea, el metabolismo y te ayuda a perder peso. También te sirve, también contiene alginato de sodio y el alginato de sodio es un azúcar, es un polisacárido que se encuentra en las algas y que tiene la capacidad de atraer, absorber estos metales pesados y eliminarlos. El cilantro, hojas de cilantro en esta fórmula son importantísimos para desintoxicar nuestra sangre de los metales pesados. El ácido alfa-lipoico, a pesar de que es un antioxidante poderoso y que ayuda a elevar la energía en nuestro cuerpo, se une a estos metales pesados y los inactiva. También en esta fórmula tenemos la fibra pectina de la manzana. Ustedes saben que la pectina es la fibra principal de la manzana. Es una fibra soluble que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal y nos ayuda a eliminar del cuerpo metales pesados. Entonces, como ustedes pueden ver el Heavy Metal Detox, Heavy Metal Detox, desintoxicación de metales pesados, es una fórmula diseñada especialmente para eliminar estos metales pesados de la industrialización moderna. Que nos está afectando a nosotros, que nos está destruyendo, que nos está matando, ¿ok? Así que es importante que ustedes consuman esto y si quieres obtenerlo, contáctanos. Nosotros te ayudamos y te orientamos cómo hacer, cómo tomarla. Porque esta fórmula la debes combinar con Cellular Detox, con Yeast and Fungal Detox y el Heavy Metal Detox, ¿ok? Recuerda, la vitamina C es primordial y hay otros minerales y otras vitaminas importantes que nos protegen, como el zinc, como el magnesio, como la metionina, como la cisteína. Y ciertas vitaminas del complejo B y algas marinas, porque las algas marinas tienen mucho poder para absorber radiación y para absorber metales pesados. Entonces, si tú quieres, contáctanos para que nosotros te orientemos al, si estás en Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos, 561-247-9282. Te orientamos cómo hacer y cómo tomarla. Si estás escribiendo o llamando por WhatsApp 300-390-6262-300-389-0052, escribe el correo electrónico alejandrocegebre a arroba gmail.com. Suscríbete a mi página web www.dralejandrocegebre.tv. Llámanos, contáctanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia. Te ayudamos a regenerar tu propia salud. Te lo dice el Rey del Colo.